resuelve, ordenar el secreto de sumario, ordenar los allanamientos simultáneos a los inmuebles indicados que son los que conté antes, o sea una serie de 1, 2, 3, 4, 6 allanamientos fueron y las detenciones que ya vimos en la tele, secuestrar teléfonos, computadoras, tablets, PC, notebooks, CPUs o cualquier otro dispositivo electrónico destinado a la conexión a internet, comunicación, acopio y almacenamiento de información o material que pudiera contener pornografía infantil, publicaciones, conversaciones o está relacionado con los delitos de trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual infantil que estos son los 3 delitos que se le imputan a los detenidos, trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual infantil, también la justicia debiera saber, me imagino que lo sabe, que muchas de estas situaciones ocurren por Telegram o por otro tipo de aplicaciones que se borra el contenido rápidamente o por las espontáneas, no sé cómo, efímero, también se mandan Bueno, proceder a la inmediata detención de Angelotti, Charpenet, Marcelo Adolfo Coraza con el objeto de recibir la declaración indagatoria por darse el estado de sospecha al que alude el artículo ordenar requisa en los términos bla bla bla, dicen los números en los mismos domicilios o sea, requisa en esos mismos domicilios, ordenar requisa en los términos 230 bla 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 de los otros domicilios, bueno, varias requisas y dice el personal que concurra la diligencia deberá además identificar fehacientemente a la totalidad de las personas que se encuentren en el interior de los domicilios, en el caso de los detenidos es tomarle fotografías de frente y de perfil y extraer tres juegos de fichas dactiloscópicas bueno, las fotos son las que vimos hoy también durante toda la tarde dice constatar la existencia de menores de edad y en tal caso se establezca su filiación a través de los profesionales del programa, cuál es el motivo por el que allí se encuentran secuestrar las grabaciones registradas en el caso de contar con cámaras de seguridad y obtener registros fílmicos y fotográficos de cada una de las habitaciones convocar en caso de corresponder a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que determine la situación migratoria de las personas de nacionalidad extranjera bla 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 todo esto se llevará a cabo a partir del 20 de marzo, hoy a las 6 horas esto empezó muy temprano en el día de hoy, aunque se conoció a la tarde comunicar las medidas, realización de entrevistas personales bueno, a distintas personas acá son mencionadas y bueno, ahora viene toda la parte de que se va a convocar a despacho a víctima 1 y víctima 2 de conformidad con los dispuestos en el artículo bla 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 a la víctima 1 y víctima 2 que no sabemos quiénes son cómo sigue su vida en lo judicial bueno, ellos tendrán ahora casi 30 años claro más o menos o un poquito más y si fue hace 20 años pueden ser querellantes en causa propia pueden constituirse y ser querellantes en la causa ellos, la vida judicial de ellos van a ser, digamos, son testigos ya tienen, ya no declaran en cámara GESEL porque ya son mayores igual acá pueden aparecer más después sí, pueden aparecer y por lo que dice la ciudad de André la resolución pueden aparecer de ayer de ayer, por eso o sea, no sabemos que esto se disparató sí, la banda seguía activa es lo que dice la banda seguramente aparezcan nuevas víctimas seguramente pueden aparecer nuevas víctimas porque no creo que se haya quedado en el 2002, 2003 y se haya acabado la relación ¿tiene en el móvil, Santiago, un dato más para agregar de la causa, Santi? sí, primero te quiero contar que hoy estuve dialogando con algunos compañeros de trabajo de él en Telefe y él no era un compañero más era un compañero sumamente querido entonces todavía no pueden creer lo que está pasando y después una cosa que me me daban a chequear es que justo la denuncia se dio el 24 de octubre del 2022 una semana después del comienzo de Gran Hermano porque algunos dicen que el comienzo de este Gran Hermano que todavía está al aire tuvo algo que ver con remover todo eso que vivieron las víctimas y empujarlos a hacer la denuncia acá tenemos algunas fotos de las casas de Angelotti que es uno de los denunciados de la casa donde pasaban estas situaciones a ver si las podemos ver porque es parte de la causa y está descripto acá cada uno de los delitos que ahí se cometían ¿las tienen? Ángelo, hoy nombraron por lo menos 11 víctimas que ya se conocían 11 sí, 11 a mí me escribió un chico hoy contándome algunas cosas que me dice que tiene pruebas de cosas que quiere contar y que le dije que haga la denuncia esto es uno de los domicilios ahí está la camioneta acá ocurrían parte de todo lo que estuvimos relatando en el día de hoy ¿no? uno de los domicilios son varios como mencionaba antes más de seis allanamientos y creo que este principio de investigación con las detenciones y todo ahora vienen las declaraciones testimoniales de ellos de las que se puede sacar mucha más información y calculo Daniel si llegan a hablar a veces no hablan pero si llegan a hablar van a involucrar a otra gente también acá ¿no? ¿hablan los acusados? los acusados o no o la protección es tanta que ellos tienen ahora mañana seguramente tendrán la indagatoria que es el acto de defensa el primer acto de defensa que pueden ejercer y negarse sí es decir se pueden abstener abstener es decir hablen o no hablen declaran igual es decir el abstenerse es una declaración ya se cumple el acto es decir ya de ahí pasa otro que está digo pero cuando ya uno lo ha citado indagatoria es un estado de sospecha que ya hay semiplena prueba de culpabilidad claro así que tenés que llegar a destruir toda una semiplena prueba es decir que ya estás bastante cerrado el tema para llegar a la indagatoria y más en un caso así en un caso así donde dice que hay que secuestrar las computadoras las tablets todos los elementos que son actuales por un hecho hace 20 años evidentemente que nadie guarda una conversación de hace 20 años atrás muy raro quiere decir que esta banda seguía activa hasta el día de hoy y la desarticularon hoy por eso se secuestran elementos por eso digo hasta ayer cometieron este delito también hasta ayer cometieron delitos exactamente acá tengo una data que dice que los chicos eran de 11 a 14 años captados en Oberá en misiones y que de allí eran trasladados a General Rodríguez con la excusa de un viaje familiar recibidos en el domicilio de un pariente muy cercano del líder de la organización y según establecen los investigadores se formalizaban las entregas y los sometimientos además no puede ser cuatro personas que integran la banda aparentemente no ni un solo consumidor claro no lo que dicen es que el de Misiones Angelotti era una suerte de jefe de la banda y que manejaba toda la red como dice Ángel no sabemos cuantas personas obviamente la integran puede haber muchas más una banda que tenga dos víctimas de otros clientes no cierre económicamente teniendo dos víctimas no cierran teniendo un cliente tampoco cierran pero esto que señala Janina es muy correcto digo denuncian a Coraza porque lo reconocen claro todos los otros que fueron a abusar de chicos me resisto a decirle clientes todos los otros abusadores de menores de edad de la red de trata de menores pero no los podés reconocer las víctimas como los reconocen este es el que ganó Gran Hermano y se sube contento al auto pero más allá de eso digo todos los 200 otros que fueron a abusar de los menores como la víctima los reconoce para denunciarlo imposible y por la prueba que habrán colectado para eso guardan todo comunicaciones telefónicas de lo que querían Ángel